Cuba y la Fundación Finca Vigía de Estados Unidos dieron este sábado otro paso en pos de la preservación del legado de Ernest Hemingway, con la inauguración de un moderno centro para conservar la colección de documentos que guarda la Casa del Nobelista. Construida con materiales y asesoramiento estadounidense en los terrenos de Finca Vigía, la casa donde Hemingway pasó sus últimos 20 años en las afueras de La Habana. La instalación cuenta con laboratorios de restauración y una bóveda para almacenar la valiosa papelería del Premio Nobel de la Literatura Estadounidense. En el acto participaron responsables cubanos y de Estados Unidos, como el congresista James McGovern. Desde el punto de vista de la conservación, este proyecto y esta colaboración son todo un éxito. Hemingway pasó en Finca Vigía casi la mitad de sus años como escritor en activo y recibió en 1954 la noticia de su Premio Nobel, que dedicó al pueblo cubano y entregó como ofrenda a la Virgen de la Caridad, patrona de la isla. Tras su suicidio, la mansión abanera fue convertida por el gobierno cubano en la Casa Museo Ernest Hemingway, que se mantiene como la dejara el narrador al marcharse, y atesora los más de 22.000 objetos personales donados por su viuda Mary al Estado caribeño. El sitio atrae todos los años a miles de visitantes, sobre todo estadounidenses, interesados por ver en primera persona cómo vivía el autor de Adiós a las Armas. ¡Gracias!